Bien, presten atención con este mensaje que quiero decirles. A Venezuela, a Carabobo, a mi Valencia, a los que allí en Policlínico de la Viña, en el Urológico, luchan contra el COVID, que ganen esa batalla. A los que están en la ciudad hospitalaria Enrique Tejera, ganen esa batalla. A los cientos de valencianos que están esparcidos ahora en sus hogares, encerrados por un proceso que nos ha llevado esta pandemia, esta crisis económica. Algo tan irreverente como aquí mismo, el Hotel Tacarigo, un arbolito de Navidad con estacionamientos vacíos. Esa es la economía de Venezuela, pintoresca. Y ahí no hay ni un carro estacionado. Pero allí a ustedes, a quien quiero dividirle estas palabras, desde aquí a ahora, por todo lo que estamos sufriendo por este COVID, no voy a ser el primer político que va a salir haciendo un video vacunándose. Me quedo en los zapatos de los carabodeños, de los valencianos, como ustedes en el riesgo que corremos. Plan masivo de vacunas para Venezuela. No los voy a dejar solos. Aquí, lo que ustedes necesiten, cuando quieran, como el día de ayer, llevando medicinas al urológico y tratando de sobrepasar al cabalas para que haya un juego de fútbol que le quitó la luz a tu aguaparo. Por Dios santo. Es Venezuela, es Carabobo, esto es en serio, esto es real. El COVID, el COVID mata. Dios bendiga al pueblo de Carabobo, Dios bendiga a Venezuela. Los quiero, los amo. Valencia, atardecer ya de noche.